Quiera que le dé, voy a volver a correrme en su cara. Ok. Ok. Es mucho más complicado, me parece. Hay metáforas, no hay nada. Correrme en una carrera, supongo. Sí, flor de carrera, sí. Viste como los cuadros de que llegué hasta el final, pero sin la parte negra, todo blanco. Hola, gente, soy yo FGP. Y bienvenido a un nuevo Interpretando al Trap. Hoy con el varón. El varón del trap. Izzy, hermano, ¿cómo estás? Bofe, pa, acá directamente. Entre buenas energías, nos entendemos, entonces caí, entonces vine. Es verdad, fue muy loco, tipo, yo te he escrito hace mucho, y un día nada, po. Y lo vi después, claro, lo vi después, boludo. Lo vi después y dije, hey, bofe, me reseo, boludo. Había visto un par de cosas tuyas, había visto que también me habías tirado amor en un par de canciones que saqué. Y había visto ese que te digo de Babi, bofe, el Interpretando al Trap. Viene ahí, viene ahí. Me exploté. Buenísimo, buenísimo. O sea que más o menos conocés la dinámica del video. Ah, esperá, ya que estamos, esperá, voy a hacer lo que hago en todos los videos que reacciono tuyos. Venga, por un par de anillitos, ahora que estás vos. Interpretando al Trap, boludo, ¿viste cómo vas? Tengo que respetar acá, el invitado. Me recibe. Bueno, hermano, cuento un poquito a la gente de qué se trata la sección de Interpretando al Trap. Este anillo me queda chico, así que lo voy a poner. ¿Sabes que si tengo acá un par de fanes de ICIA que están metiendo acá a verte por primera vez? Hay gente en el chat. Tipo, no estoy en el stream. No, pero ¿cómo? Eh, ah, pero están hablando ellos. Sí. Pero no lo están viendo a nosotros así. No. Y luego dejo que saben que yo prendo y bueno, están ahí. Bueno, la sección Interpretando al Trap, donde básicamente invito a artistas, en este caso ICIA, es una sección donde yo invito a los artistas y les leo, les recito letras de unas canciones un poquito subidas de tono. Y creo que ellos me expliquen qué significa, qué pasó ahí, qué onda, qué quise decir acá. Así que, bueno, ¿te parece que arranquemos? Estoy medio asustado, bro, vamos a andarle. Tengo una selección muy buena. Tengo miedo de qué tipo de ICI fuiste agarrando, porque fui cambiando. Voy a poner las manos en el fuego por mí mismo. Te voy a decir que todo lo que escribí me representa y que el ICI de todas las épocas me sigue representando hoy por hoy. Bien, bien, me sirve eso, me sirve eso. Eso voy a decir, bro. La gente que dice, no, yo no soy así. No, 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 yo soy eso y ahora sigo siendo esto. O sea, también una evolución y cambia. Pero me reahocarlo de todo lo que hice y lo que soy y lo que fui. Bien ahí, bien ahí. Bueno, arrancamos con un temita llamado Casi un G. La puse a bailar por Casi un G. Si viene por nieve, no va a comer. Ok, ok, la trampa es ley. La gorra que la chupe no sabe qué hacer. Ok, ok. Free bars de hotel. Uh, amigo. ¿Cuánto carapete quiere? Muevelo, cómelo otra vez. Qué buena vez, saludos tú. Toma. Toma. Bitch feliz. No está. La puse a bailar por Casi un G. ¿Cómo le explicaba a un niño que es Casi un G? Toma agua. Directamente, la puse a bailar por Casi un gramo. ¿De qué? Mis letras siempre son abiertas. Mis letras siempre son abiertas a la interpretación. Entonces, la puse a bailar por Casi un G. Vos imaginate qué te gustaría que sea el G de lo que yo la pongo a hablar a ella. Yo estoy tomando Coca-Cola. Un G de Coca. Quiero un gramo Coca-Cola. Ah, muy bien. Perfecto, perfecto. Ok. Si vos lo sentís así, yo ni me acuerdo por qué habrá sido. No, no me aseguré. Un G de algo. Algo era así. Algo tomó la chica un G. Casi un G. Hay cosas que un G, que un gramo es mucho. Ajá. Entonces, si la puse a bailar por Casi un G es porque la piba se la re aguantaba, ¿entendés? Ok. Como que tenía una re resistencia. Porque por Casi un G, anda. Ok, bien, bien, bien. Si viene por nieve, no va a comer. Claro, exactamente. Claro, si viene por droga, generalmente te va a sacar la sensación de querer comer. Ajá. Cuando estás en ese estado, ciertas drogas te dejan ahí sin necesidad, sin ganas de comer. Entonces, si viene por nieve, no va a comer. Si ella viene a drogarse, y no creo que coma, ¿entendés? Bien. Si ella viene a eso, seguramente no quiera comer. Ok. Ok, ok, la trampa es ley. ¿Tipo es un juego de palabras con el inglés? Trampa, trampa. Sí, o sea, es que es trampa, sí. La trampa es ley. La gorra que la chupen, la chupen. Sí, la gorra que la chupen. ¿Qué quieren, qué no saben qué hacer con nosotros? En ese momento estábamos en un momento que no sabían qué hacer. Estábamos en eso. Free bar de hotel. Free bar de hotel significa, es eso, estar en el hotel grabando temas. Yo eso lo grabé en una gira. Entonces, free bars significa como barras libres, ¿entendés? Como escupir de hotel. Como que para mí eso era como, todo eso que era una bomba que yo estaba rapeando, para mí era como free bars de hotel, como algo más, ¿entendés? Claro, ahí no, ahí no. Otro hotel más que vengo, me grabo y escupo esto. Ah, bueno. En ese momento estábamos viviéndolo así. Y después, mueve los pomelos otra vez, que muera de celos tu ex. Sí, mueve los pomelos otra vez, que muera de celos tu ex. Un poquito, ahí, claro. Bitch, please, nota, brindis, brindis. Bitch, please, nota. Whisky, rolas, brindis, trolas. Sí, es un lindo juego de palabras describiendo el momento. Bitch, please, nota, nota es que hay una línea para conseguir algo. Nota, ¿tenés la nota? ¿Tenés la nota para conseguir Coca-Cola? Sí, tengo, vamos a kiosko. Ah, claro. ¿Tenés la nota? No te lo sabés. Venas llenas, cara de droga. Venas llenas, cara de droga. Sí. Es así ruyoso, me encanta. Explícito, explícito, ni más ni menos. Veo que mucho de la canción habla de eso. Vienen esas putas, te a mil, miligramos 20, ven y me motrina. Acá ya decís que... Xanax, my love, bueno. How, no soy Lil Peep, porque Lil Peep se había muerto hace poco de Xanax. Nosotros no nos moríamos, no sé, boludo. Moríamos, no nos morimos. Claro. O sí. Easy, o eh. Ey, me encanta la de sé que en el inferno nos espera el VIP. No vamos a enfiarlo, pero igual vamos a tener un alto lugar. Vamos a estar ahí, re enfiadas. Rola, rola, claro. Y ahí faltaba meter un pedazo más de verso. Y yo le metí un verso de la canción Rola, rola, mía. Que es otra canción que yo he hecho con 0600 también. Que las letras como eran de época parecidas, como que bueno, me servía. Y acá, como mezclaste rola, rola y el sushi por el rol de sushi. Claro, rola, rola, el sushi sería como armarte, viste, un coso para fumar del tamaño de un rol de sushi. Rola, rola, el sushi. Bueno, ok, ok. Bailan Bad and Boogey. Bad and Boogey es una canción de míos. Ah, ok, ok, ok. Quiero ver con el lolo del cuello. Bueno, acá, guillotina blanca para tumbar camellos. Guillotina blanca para tumbar camellos quiere decir como que esta es una forma así legal y elegante de asesinar a los giles. Guillotina blanca para tumbar camellos. Esto yo me lo pongo acá y es como que yo tengo una guillotina en el cuello que mata a los demás, ¿entendés? No, pero no me mata a mí. Tengo una guillotina acá porque mirá lo que es esto, pero a mí no me mata, mata a los demás. Poético, me gusta, vamos, 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 vamos con una que para mí tiene una letra que... Me encanta esto. Nunca hice esto y siempre me dijeron de hacerlo y nunca lo hice, voy a choplicar mi letra, boludo. Hablamos de un tema de Diablo Mode. Ay, ay, el Devil Mode. Devil Mode. Cuevo. Se me acerca la fulana interesada con ganas de saber que es el modo Diablo del que faban. No entra bajo, pero sobra, pico y pala, saco. Yo estoy ahí, ahí, así, 30 veces porque era odio. Vos tenés una parte muy fuerte ahí. ¿Qué pasa? Vos arrancás un poquito... Yo arranco muy trap. Si estás interpretando el trap, yo arranco muy trap. Y acá lo van a interpretar. Se me acerca la fulana interesada con ganas de... No, a mí me puedo aprender. En ese momento era el modo Diablo, era el Easy Challenge. Hablar tipo cantante. No, hacer ese verso. Hacer ese verso. Se me acerca la fulana interesada con ganas de saber qué es el modo Diablo del que faban. ¿Falan? ¿De qué hablan? ¿De qué hablan? Bien, la fulana interesada como una chica random. Ahí rime unas pares. Se me acerca la fulana interesada con ganas de saber qué es el modo Diablo del que faban. Ok. ¿Pensaste en una chica en particular, la fulana interesada? Cualquiera de todas las que se acercaron, interesadas en ese momento. Y acá tirás. No hay trabajo, pero sobra, pico y pala. Acá hay un doble sentido, cual no querés, no estás contento. Que no hay trabajo, porque no es el típico trabajo que sería estar con el pico y la pala. Pero sí hay pico y pala. Ok. ¿Sé que sus amigas van a dejarla volver a mi cama? Sí, sé que las amigas le van a decir sí, anda de vuelta, porque es un cap. ¿A la mía, a la del rico, a la del guana? Claro, porque por ahí estuve con una de las chicas, y no solo en mi cama, sino como vivíamos todos juntos. O por ahí, bueno, un día pintó usar la habitación de los pibes, porque pintó. ¿Y tu habitación? Y por ahí me invitó a ponerle, estaban todos de after los pibes, porque se recopaba la habitación. Por ahí mi habitación estaba usada por los pibes, y yo decía, bueno, me voy a aplicar más, porque es el chano, amigo. ¿Qué cuarto está ahí poniendo? ¿Cuál, el rico, la guana? Es una piada, la organizamos. Si nos organizamos. ¿Quiere que le dé? Voy a volver a correrme en su cara. Ok. Ok. Es mucho más complicado, me parece. Ay, metáfora, no hay nada. No hay que explicar nada, es como que te digo, rojo. Correrme una carrera, supongo. Sí, flor de carrera, sí. Viste como los cuadros que llegué hasta el final, pero sin la parte negra, todo blanco. Chao, gente, gracias por ver el video. La dirección de la mansión censurada. Bueno, después este fue un poquito la mano. Porque ya nos habíamos ido, ya nos habíamos ido. Y fue como, bueno, vamos a decir la verdad a la gente, es así, acá. No gratis, voy flex, me ropo mi money en los pares de mes. Estoy fucking flotando y no es culpa de Díaz Vélez. Mejor cuento, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Referencia en el barrio. Sí, no gratis, voy flex, me rompo mi money en los pares de mes. Como que, claro, no es gratis estar tan flex. Flex sería como estar luciéndose tanto, viste. Tu mano perdida, un croupier sin salida, multipliqué el 100, tengo 100 jaguares corriendo en tren. Y eso también iba mucho al casino y jugamos a Blackjack, entonces por ahí tu mano perdida, corte S perdió y al croupier lo dejé sin salida porque le gané. Multipliqué el 100. Multipliqué el 7, tengo 100 jaguares corriendo en tren, como que tengo una banda de billetes de jaguares como de fuerza ahí como llevándome. Pasamos al siguiente tema. Eh, pistieza, eh. Estás jugando mucho, estás jugando mucho. ¿Qué? Hay una que, digamos, me llama la atención hablar con vos. De verdad es muy larga. Ah, no, 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 no se puede charlar. Una que se llama pastel con nutella. Ay, ay, ay. A mi defensa. Arranco con la defensa. ¿Ya arranco? Ok, obvio. Nadie te acusó de nada, pero... No, 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 pero a mí me piensa bien. Dale, dale, dale. Esto no lo escribí, es un solo freestyle. En realidad, dos, es uno largo y un pedacito de otro. Nada estaba escrito. De hecho, hay palabras y cosas que no se entienden porque realmente fue una interpretación espontánea que no esperaba salir, ¿entendés? Yo me paré enfrente del micrófono, me pusieron los auriculares y empecé a escupir. Amigo, tenía la chica con la que vivía al lado, con la que yo estaba de novio y como que estaba muy inspirado, me sentía muy inspirado. Estábamos en una época de experimentar mucho también y yo estaba conociendo el autotune y todo. Había tirado mi primer film con Autotune hace unos días, que era la canción Dame Droga. Que también eso es un solo freestyle sin cortar, sin nada, que está escupido así. Y bueno, y para estar con ustedes es lo mismo, lo he contado a Mario Lado, pero es eso. No está ni escrito, no está ni retocado, nada. Yo escupí y acomodamos de vuelta, repetimos lo que eran estribillos. Yesan y Oniria hicieron una producción muy loca, me agregaron dobles voces, me agregaron apoyos. Yo ni los hice esos apoyos. La canción de apoyos tiene dobles voces que yo no las hice nunca. Mal, verdad. Yo tiré una sola toma de free, amigo, y ellos agarraron y al mes me volvieron con la canción armada. Y a mí en principio no me gustaba, decía como, ¿qué mierda le hicieron a mi freestyle? Como yo venía a la plaza de estar rapeando ahí. Y yo como, ¿qué mierda le hicieron a mi freestyle? Esto era un freestyle que iba de corrido, ¿cómo me lo cambiaron? Me lo pusieron así todo estribillo, no entiendo nada. Hasta que entendía, amigo, pasó nada más. Luego le escuché y dije, no, es un temón. Si lo quería escribir, no me salía. Y ahí también me cambió la cabeza para empezar a componer toda mi vida. De ahí más también mi forma de componer siempre fue muy distinta y muy mezclar todo. Me tiro uno free, freno, me fijo acá y corto, mezclo. Vuelvo a escribir lo que no me gustó, regrabo. Me tiro otro free, escribo una parte sin tirar free. Como que los pibes ahí me hicieron entender que se podía crear sin límites, amigo. ¿Cómo arranca? Las primeras dos, tres barras, guacho, a mí me parten el alma, amigo. Porque yo ya había entrado a rapear y Duco me toca el hombro. Mientras yo ya estaba rapeando las dos primeras barras y me pasa la jarra de Fernet. Yo agarro la jarra, boludo, y arranco. Dame el Fernet para robarme. Y de hecho después en el freestyle, hay una parte que no entró en el tema, que uno de los pibes me pasaba un dos corazones. Yo agarré y decía, dame un dos corazones, chocolate y ron, te hice una canción. Bueno, acá arranca lo que decías. Dame el Fernet para drogarme, dame el Fernet para atacarme. Quiero esa puta en mi carne. La quiero acá conmigo, en mis carnes. Carne con carne, ella acá conmigo. Carne puede incluir todo el cuerpo. Todo el cuerpo, sí. Sí, ella acá arriba mío. Hasta con ropa, todo bien. Cuando amor, estás enamorado, de verdad. Lo flow que domino, yo te dejan loca como un termidor, buscando más a vos. Sí, porque ahí también cargamos cualquier cosa. Ok, yo lo tengo acá en mi mano, lo hice para vos. Vuestramelo, tramitámelo. No quiero papeles, yo quiero tomar. Increíble, mi cuerpo cubriendo eso, amigo. No sé cómo pasó, literalmente. Oh, Dios, no quiero que esa puta se vaya acá. Oh, Dios, no quiero que esa puta se vaya acá. La gente me encanta, amigo. ¿Sabés cómo lo siente hasta las pibas todo? ¿Por qué consentimiento, no? No busca falta de respeto, ¿entendés? No, 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 no es que dice esta puta de mierda. Claro, 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 no. Le pego en el culo y soy yo, soy rockista, no. ¿Cómo otro tema que vamos a hablar después? Bueno, puede ser, no, no, puede ser. Sí, sí, sí. Prepárese. Yo no sé, ¿cuánto vale el amor que te da Ale? Claro, Alejo, ahí, lo más como Ale. Pero ¿qué es? ¿Tipo vos como ICA hablando sobre Alejo o vos como hablando de vos? Claro, diciéndole a la piba como el amor que te doy yo. Ah, ok, ok. De verdad, o sea. Ok, ok. Realmente el amor que te doy. Te traigo más que todo, bailo más que todo, te hago más que todo, te mojo más que todo. Y bueno, cuando una persona se excita, comúnmente su cuerpo, hay una parte de su cuerpo que se moja. Y acá, vamos pal telos o no, vámonos, tenemos vuelo en la habitación, vámonos hoy. Sí, porque justo antes, yo la conocí antes de vivir en la mansión y yo, bueno, por ahí pintaba en algún albergue transitorio para pasar la noche, para poder compartir un lugar ahí a solas privado, ya que yo no podía estar en la casa de mi familia y no tenía ningún problema dónde estar. Mami, dame otro beso de esos que a ninguna otra le sale. Quiero sentir tu cuerpo, tus iniciales. Quiero bailar con Izzy, me va a encontrar, dale, estaba buscando unos besos, me va a encontrar. Es a participar más de otro freestyle de ese mismo día. Ah, ok, ok, ok. Ok, bueno, entonces eso ya dijiste que es como experimental. Eso fue un solo freestyle, un todo feliz ahí, pero fue una escupida ahí que no tuvo ni reedición en la escritura, nada. Ok, ok. Así, ¿qué es esto? Como que no, 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 no se interpretaba, la gente no entendía todavía qué era. Yo tampoco que estaba, pero como a mí siempre me gustó romper y hacer cosas nuevas lo sentía como acorde. Bueno, ok, bueno, terminamos con pastel con usted. Venga, vengo, boludo. Venís bien, venís bien, venís bien. Vengo muy flado. Quiero preguntarte, porque en realidad, o sea, este es más de fan que como que, o sea, porque es muy textual todo, pero quiero hablar de un tema llamado, ¡Támoslo! Que para mí es historia. Es una puta locura, mío. Este es mi tema favorito, pero sin duda, macho. Es muy real. Yo siempre tuve un truco que puedo escribir un par de barras en mi cabeza. Un par, no sé, 8 o 12 barras. ¿Y te lo acordás? Sí. Estaba ahí, amigo, y me tiré ahí, guacho, y empecé a flashear, me empecé a acordar el beat, y empecé a escribir en mi cabeza, como ves, en la de... En la china, boludo, toda la parte de la china la escribí allá. Se me acerca, ¿viste? 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 Cargando provisiones con mi china favorita, que es mi amiga mal, y lo voy a chocar con menos panza, están todo el día metiendo alcohol en esas panzas, ya no sé qué, otra vez prendimos la cuadra temprano. Escuché, estará cansada, pero tenga en cuenta que como nosotros ni nos acostamos, y ahora tengo acá en las puertas, hace novia siete gramos, una pa' acá pa' colgarme y un joyero en este ciudad. De esta letra, es todo real. Todas, a mí. Claro, eso sí, en realidad es todo real, pero tengo muy textual todo encima. Y eso es como... A mí me gusta, soy muy un fotógrafo de la poesía. Yo siempre lo interpretaba de Trump es como que tomo algo de cada artista y siempre como que el artista, quiera o no, lo termina alargando. Dillon, por ejemplo, decía que a él le gusta por ahí, entre comillas, inventar historias para sus temas. Digo, como crear un personaje de él como medio gangster, que por ahí él no es, pero mostrar eso en los temas. Babi decía que a él le gustaba más el producto final, que vos lo escuches por ahí, si la letra tiene sentido o no, que lo que vos escuches te guste, tipo, o sea, con la letra sin la letra, con la música sin la música, como va la canción, la melodía. Estoy viendo que vos haces como cuando escribís, es como que tenés esto de la fotografía, de que te imaginas una escena y... No, no me lo imagino, la veo. Claro, la veo... La plasmás acá en la letra. No, no, o me las puedo acordar mucho, pero la... es esa. Siempre me baso en las historias que vivo y todo, pero a veces también puedo meter barras o cosas que sean de proyectar mi futuro, viste, de decir, yo sé que voy a estar ahí, no, no. O sea, yo sé que me va a pasar esto. Las palabras tienen mucho peso, entonces, si vos decís que vas a estar bien, probablemente te ayuda que vos estés bien, ¿entendés? Si vos ya decís que estás mal, probablemente estés mal. Entonces, por eso nunca hice música sad, nunca hice música para estar triste, porque yo no quiero que a mí me escuche la gente para estar más triste, ¿entendés? Porque esa energía a mí me vuelve después. Yo quiero que vos me escuches para subirla, que si vos estás triste pongas necesidad para subirla, y esa energía también me va a volver a mí. Entonces, como que con lo que uno dice pasa lo mismo. Yo digo lo que viví y pasa el tiempo y me representa porque yo siempre conté lo que viví, entonces no me puedo quejar porque es lo que viví. I got it for loco, buchones nos comen el cuero like croco. ¿Quién es croco? Croco es una droga que se hizo popular en Rusia, croco de ahí, que te chupaba todo. Entonces, nos comen el cuero like como como el croco. Nos comen el cuero como que hablan mal de ustedes. Claro, viste cuando te están comiendo el cuero. Claro, sí, sí, sí. Nos comen el cuero like croco. Barras, pesalas. Su novio quebrado, un pan roto, la expone mucho en esa moto. Claro, porque le ponen una chica con una cola grande. El novio la pone en la moto de atrás. Ah, en la chica. Y se le ven todo el pan dulce. Se le ven todo ahí. Y entonces el novio hace un pan roto porque no sirve. Es un pan roto, no sé nada. ¿Y por qué le haces una barra con pan roto y pan dulce? No, pero porque estaba en moto. Me tendría que haber conocido antes. Yo te hubiera sudado. En los créditos, bof. Por acá me encantás. Cargando provisiones con mi china favorita, que es mi amiga Mal. Literalmente es súper chino. A mí me acuerdas que es buenísimo. Es mi amiga Mal. Yo era amiga. ¿Te llegabas bien con ella? Sí, aparte, imaginate. O sea, cuando agarrás una cosa con los chinos, te llegan un par de rostros a las 9 de la mañana. Y te dicen, bajame whisky este. Whisky este de 5 lucas, 6 lucas. Traete, sí, 10 paquetes de birra. Sí, 60 latas. 5 litros de pernés. ¿Cuántas cocas? 30 litros de coca, vale. A las 9 de la mañana. El chino te ama, boludo. Ya les sé que otra vez prendimos la cuadra temprano. Es que ustedes estarán cansados, pero tengan en cuenta que aún nosotros ni nos acostamos. ¡Oh, men! ¿Qué? Aparte de la métrica ahí como va bajando, boludo. Un asesinato. Se me canta que usted estará cansada de la tratada de usted. Me encanta, me encanta, me encanta. Nato, un día aparte. ¿Por qué Sponsor Dios? ¿Por qué esos nombres? Sí, porque el sponsor más grande que tenemos y que yo tengo es Dios, boludo. Entonces, Sponsor, Dios. Como que muchos quieren ser Sponsor. Muchos te quieren dar dos pesos y decir que estuvieron con vos y que fueron tus Sponsors y que te avalaron y que te acordás cuando te acordás y te acordás y digo, vos me debés o cosas así. Y a mis Sponsors, boludo, primero Dios y después mis papás, boludo. Entonces, como... Y yo sé que mis papás también me enseñaron a que Dios es el Sponsor verdadero y entonces como Sponsor, Dios, ese es el verdadero. A mí es mi verdadero Sponsor. Es esa cosa, es esa respuesta que me dice, seguí, yo te banco. ¿Cuánto loco como yo enamorado de la puta vida que algún Dios me habrá dado? Y claro, porque algún Dios me la dio. Oye, vos le pondrás el nombre que quieras para vos llamar a Juan, para otro Fede, para otro Pimbi, Tumbi, Rap, Ping, Pan. Algún Dios de eso me dio esta vida y yo te he enamorado de esta vida. Yo te he enamorado de este video. Ya no lo puedo creer lo que estoy grabando, en serio. Estoy sincero. Me encanta, la verdad que nunca hice esto, boludo. Siempre le insistieron también para explicar las letras, para contar unas cosas ahí, pero nunca lo hice. Si vas a hacer, avísame y lo subo yoando. Y bueno, ahí vuelve lo mismo. La vecina viene a su ventana porque estamos locos, policía viene a la ventana. Y después lo último dice cuánto loco como yo. Ah. Como para conectar pastel con Nutella, restimpís la mansión. Porque ahí... Se terminó. Bueno, vos sí que no querés hacer tema sad con eso. Y bueno, pero es un sad, viste... Es loco, sí. Me acabo de acordar, no voy a acordar esa barra, no. Y entra el funeral, entra... Entran los nenes en el video con las peluchas y dejarlos en la tumba. Ahí vos mataste a la mitad de la población que escuché ese disco. Sí, boludo, fue fuerte. Para mí también fue fuerte. Y bueno... El agua... No. 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 ¡Gracias!